Laudes correspondiente al sábado de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario 23 de noviembre del 2019. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Mis ojos, mis pobres ojos. Que acaban de despertar. Los hiciste para ver. No sólo para llorar. Haz que sepa adivinar. Entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal. Ni olvide que existes tú. Que, cuando llegue el dolor. Que yo sé que llegará. No se me enturbie el amor. Ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe. Pues, cuando llegue a tu hogar. Con mis ojos te veré. Y mi llanto cesará. Amén. Primer Salmo. Salmo 5. Oración de la mañana de un justo perseguido. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Se alegrarán eternamente los que acogieron al verbo en su interior. El verbo habita en ellos. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio. Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa. Y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped. Ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero. Lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad. Entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo. Con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti. Con júbilo eterno. Protégelos, para que se llenen de gozo. Los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo. Y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Cántico. Solo a Dios honor y gloria. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Dios de nuestro Padre Israel. Por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. La gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro. Nosotros te damos gracias. Alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Segundo Salmo. Salmo 28. Manifestación de Dios en la tempestad. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Lectura bíblica. El que no trabaja, que no coma. ¿Por qué nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada? Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor. Ahora y por siempre. Bendito el Señor. Ahora y por siempre. El único que hace maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito el Señor. Ahora y por siempre. Cántico evangélico. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Preces. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él, diciendo. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia. Para que, llegados a la noche, con gozo y limpios de pecado, podamos alabarte nuevamente. Que baje hoy a nosotros tu bondad. Y haga prosperas las obras de nuestras manos. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz. Para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Mira con bondad a cuántos se han encomendado a nuestras oraciones. Y enriquecelos con toda clase de bienes del cuerpo y del alma. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.